hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet que entrega mucha información importante de tu equipo con jailbreak en un mismo lugar lo que vas a ver a continuación es creado por el equipo del titan de que hace unos días atrás hicieron gratuitos todos sus tweets incluyendo el que vamos a ver a continuación así que ahora comencé lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalan los tweets que puede ser el gestor de paquetes de sidia al igual que el de cebra también te va a servir esto en instalar y la demostración la haremos concilio una vez que hayamos ingresado nos vamos a dirigir al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweet que es hay devices este se encuentra ahora absolutamente gratuito en la repos de tu y que está en la versión 1.1 así que simplemente presionando allí en el botón de obtener para habilitarse acá el banner y van a aparecer estos dos paquetes es absolutamente normal presionamos allí en confirmar va a descargar ambos para posteriormente realizar la instalación de cada uno y luego se va a estar habilitando el botón para estar realizando el reinicio rápido así que lo vamos a estar tocando y una vez que regresemos lo vamos a estar invocando una vez que aparezca si te das cuenta aparece tu nombre y en la parte superior si es que ingresamos a la primera opción de icloud nos va a estar mostrando si es que nuestro respaldo está activado o no desde acá también lo podemos encender apagar la última vez que lo realizamos y si queremos estarlo haciendo ahora puedo presionar en este botón circular para que lo realice si es que retrocedemos y vamos a la parte de los devices nos va a estar mostrando todos los equipos que están registrados ahora mismo nuestro apple id si es que retrocedemos podemos estar viendo incluso todo lo que es el porcentaje de batería que tiene ahora mismo nuestro dispositivo y si es que llegas a conectar cualquier audífono o accesorio a tu dispositivo que cuente con alguna batería también va a estar apareciendo aquí en pantalla también te va a entregar información respecto al almacenamiento de tu dispositivo el total lo que está usado lo que está disponible y lo mismo también con icloud el total lo usado lo disponible y también la misma información con icloud media respecto al correo electrónico y tus documentos y los respaldos si es que retrocedemos también voy a tener la información respecto a la memoria ram que tiene ahora mismo nuestro dispositivo lo mismo el total lo usado lo que está disponible y con estos aros de colores vamos a poder estar identificando cada uno respecto a su estado ahora en el icono de la información acá vamos a tener muchísimos datos desde el nombre del dispositivo que con tocándolo va a estar copiando la información también la versión de ios en la que se encuentra incluso el judía y simplemente tocándolo también lo vas a poder estar copiando desde acá vas a tener información respecto a tu red wifi la dirección ip y muchísimos otros datos respecto también al carrier telefónico también nos muestra acá lo que es el estado de la batería si es que está cargando o no con un solo toque está copiando toda esta información y respecto a los accesorios que también están vinculados al dispositivo el brillo allí de la pantalla respecto a los procesadores que tiene el dispositivo y los demás movimientos que tú estás realizando la localización en realidad entrega muchísimos datos como tú puedes estar viendo información realmente importante para tener a mano respecto a las aplicaciones que también están instaladas en tu dispositivo acá te va a estar mostrando la última vez que fueron abiertas el uso que tú le estás entregando a cada uno y de esta forma vas a poder tener un dato respecto a cuáles podrías incluso estar desinstalando porque no las estás ocupando también va a entregar información respecto a los tweets que tú tienes instalado en tu dispositivo categorizando cada uno de ellos tal como lo puedes ver en estas secciones y también en la parte inferior vas a tener un resumen respecto a la última vez en la cual este dispositivo fue bloqueado cuando fue la última vez que lo desbloqueado el último respen y la última vez que abriste la aplicación de los ajustes ahora cómo se configura todo esto vamos a venir a los ajustes ahora de nuestro equipo y aquí lo vamos a tener hay devices al principio aparece la opción clásica para tener desactivado o activado este tweak para estarlo invocando acá aparecen todos los gestos como por ejemplo dejar presionado en la barra de estado un doble toque en la barra de estado o un dar un doble toque para que aparezca todo este tweet o presionando el volumen arriba o el de abajo o simplemente sacudiendo lo estos son todos los gestos que vamos a tener si es que retrocedemos vamos a poder estar cambiando el color siempre y cuando tengamos activada esta opción de cada una de las opciones que recién estuvimos visitando el de icloud los dispositivos la batería el de la memoria ram el del almacenamiento el de la información simplemente tocando en alguno de ellos vas a poder estar escogiendo de acuerdo sea allí tu antojo es así de simple como lo puedes conseguir si es que retrocedemos la siguiente opción que tenemos acá son los misceláneos puedes estar añadiendo una imagen de fondo dentro de la aplicación simplemente tocando en este botón ahora tendrías que estar escogiendo entre las que tengas allí en tu dispositivo y también puedes añadir vibraciones cuando estás explorando cada una de estas opciones y si quieres que la vibración sea fuerte ahí lo tienes que tener presionado o término medio o simplemente liviano si es que volvemos atrás y presionamos allí en la letra y nos va a estar entregando todo lo que es una guía de usuario que es prácticamente lo que yo te estaba explicando en este vídeo y en la esquina superior derecha aparecen esas tres rayitas y desde acá tú vas a tener acceso a cada una de las redes sociales del equipo que estuvo creando este tweet en la siguiente opción vamos a tener la versión en la cual se encuentra y cuando fue liberado y todos los cambios que se aplicaron y de la manera como tú tienes configurado ahora este tweet tú puedes estar creando incluso un respaldo una vez que escojas un nombre presionas en crear backup y ahí lo vas a tener y lo útil de todo esto es que si quieres estar reseteando todas las configuraciones de este tweet vas a estar tocando y en ese botón le das allí en yes nos va a decir que todos los ajustes se han reseteado pero como nosotros tenemos un respaldo podemos estar tocándolo acá podemos estar abriéndolo en filza está lo eliminando o estar restaurando este backup entonces habiéndolo tocado ya habrán regresado todas las configuraciones tal como lo teníamos si seguimos explorando acá el menú y tocamos el siguiente aquí vas a estar encontrando otros tweets que al igual que el que estás viendo hoy día se encuentran ya gratuitos para que tú lo puedas estar allí disfrutando y luego aparece allí una imagen de perfil que es donde tú tienes que estar colocando tus datos personales si es que quieres que aparezcan y ya en la última opción aparecen obviamente todos los que están a cargo de i devices y para que se apliquen todos los cambios aún el resping es increíble como lo hace este tweet simplemente deslizando hacia abajo y soltando va a ser el reinicio rápido por ti este increíble tweet con el cual ya puedes tener toda la información de tu dispositivo con jailbreak si quieres aprender más del jailbreak ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo a este canal así que luego que te suscribas y activen la campanita dirígete a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y tiene que estar buscando la que lleva por nombre reviews de tweets y aplicaciones y allí vas a estar encontrando muchos otros vídeos como éste donde te enseño a llevar a tu dispositivo a un viaje al futuro desbloqueando funciones que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau 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 Gracias por ver el video.